Música Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en un vídeo de la Playstation Vita Hoy voy a hacer un que demonios es del famoso juego, bueno famoso relativamente entre los usuarios de la Playstation Vita El caso es que es un juego de la compañía Zyper Entertainment, creo que se llamaba, si tengo un par de demos y cosas nuevas, aquí lo tengo El problema es que me vino, porque he tardado tanto en hacer este vídeo, es que me vino muy tarde este juego, lo pedí en game y me tardó casi un mes o más, no sé, en llegar Así que bueno, enfoque la cámara manualmente, espero que ahora se vea mejor, aunque ya digo que ninguna cámara por buena que sea, y si esta cámara es la polla Hará justicia a la pantalla de la Play Vita, porque es buenísima esta pantalla, es preciosa, hay que tenerla en las manos y verla con tus propios ojos para saber como es Y bueno, lo que decía, el juego es de Zyper Entertainment, que es una compañía bastante famosa por hacer muchos juegos buenos para Sony Para Playstation 2 y Playstation 3, entre otros los juegos de la saga Socom y la saga, no, saga, solo un juego MAG El Massive Action Game, ese de, el único juego FPS de 256 jugadores Voy a bajar un poco el sonido, que seguramente no se me escuchará nada, porque yo como siempre no grito y además estoy grabando por la noche Pero bueno, esto sí que es un juego que puedo jugar desde la mesa, no tengo que tenerlo en las manos y moverlo otro rato la pantalla Así al menos se verá un poco bien Hay solo una cosa para que sirven los controles traseros y es cambiar la cámara de lado, del hombro derecho al hombro izquierdo, porque es un juego en tercera persona Lo he jugado muy poco, el caso es que ya entrando al menú ves que está muy orientado a una consola portátil en sí Primero tienes tus notificaciones, como si fuera un iPhone, donde te salen admisiones dinámicas, bla bla bla, disponibles, bla bla Y lo segundo es este botoncito de desafío diario, yo lo he probado, es bastante difícil Y de hecho me quedan solo 17 minutos, pero terminan, yo no lo hice porque muerto dos veces y le dije que te den El caso es que cada día te sacan un mapa aleatorio, con algunos objetivos un poco más difíciles que los de la campaña individual Y en modo élite, es decir que donde no se te regenera la salud y otras cosas Y solo puedes hacer esta misión una vez ese día, porque todos los puntos que consigas en esa única, única, ¿cómo se dice? Única misión, pero, bueno, se me sale la palabra Pero solo tienes un intento, único intento, esa es la palabra, intento Todos los puntos que consigas en tu primer intento son los únicos que podrás conseguir en esta misión diaria Y entrarás en la... joder, ahora no me sale esta palabra, no sé qué me va a saber En la... tabla de puntuaciones, no quería decir tabla, pero es más o menos eso Como podéis ver ahora, el líder actual es JTHF72 con una puntuación brutal Yo creo que no llegué ni a 100.000 en esta misión, aunque, bueno, estaba casi al final, pero me ha matado Me mató el último enemigo que quedaba en el mapa, así que imaginaros como me frustré Casi tiro a mi playbita por la ventana, pero lo dije Luego pensé, no, mejor hago un vídeo de esto antes que... joderla tanto Así que no voy a hacer esto, de momento, porque es muy difícil Eh... sí, atrás Cooperativa online, que no lo he probado porque no tengo amigos, soy un forever alum Objetivos clave, no sé qué son, la verdad Esta es la pantalla de misión de objetivos clave, con estrellas, completando misiones Eh... vale, estas son misiones aparentemente especiales que se consiguen O bien alcanzando no sé cuántas estrellas en el modo individual Blah, blah, blah O bien consiguiéndolos por la aplicación Near, que de momento en las versiones Wi-Fi de la consola Funciona muy mal o no funciona, así que yo no lo he podido probar siquiera Por supuesto que el... la review de la playbita aún queda pendiente Y continuaré con mi saga de Uncharted De... Dungeon Hunter lamentablemente no podré porque no tengo los derechos de copyright Y los capullos de Gameloft los... los cuidan mucho, no quieren que haya vídeos en Youtube de su juego Pues... ellos se joden No os compréis el juego porque son tan capullos Mejor esperaros a que salga el Diablo 3 o cómpraros el Diablo 2 Cuyos vídeos estoy haciendo actualmente con Sildic Pero voy a meterme en misiones individuales y os voy a explicar un poco de qué trata esto Veis que hay un montonazo de misiones, no sé si hay más, a lo mejor esto se desliza Pero de momento no Completé la primera, bueno había un entrenamiento que es una mierda Es muy cortito Y... voy a hacer esta por ejemplo Es una misión encubierta Eso significa que... A ver, cómo cansa la tía esta que te voy a explicar Necesitamos que te cueles en la base de artillería donde se reúnen los posibles compradores Y consigas las listas de distribución de algo Es que me encanta la historia de este juego Consigue las listas de distribución de algo, dice Ni siquiera se lo he inventado de aquí Pero bueno, las misiones encubiertas son misiones donde no puedes saltar ninguna alarma Ni que te vean enemigos Si te vean enemigos tienes como dos segundos para matarlo Y si no, salta la alarma y pierdes automáticamente Eh... como veis aquí te sale la dificultad es normal y longitud corta Esto me encanta porque como es un juego de portátil y no de una sobremesa Lo han pensado muy muy bien y es un aspecto muy positivo del juego Y es que cuando... el concepto de las consolas portátiles es que Cojas un juego, juegues 5 minutos o así Y luego lo apagas y sigues haciendo cosas que tienes que hacer Por ejemplo cuando estás en el bus o en el metro o lo que sea El caso es que muchos juegos no lo toman en cuenta Por ejemplo el Uncharted es un juego puro y duro de sobremesa No hay nada para que sea una portátil De hecho creo que me gusta un poco menos que la sobremesa Pero bueno Eh... este sin embargo tiene estas cosas que Si quieres solo haces las misiones cortas Y así no tienes que preocuparte por el tiempo Las cortas literalmente duran como 5 minutos Y bueno... Eh... no quiero hacer una review muy completa del juego Por ejemplo esta es una acción directa donde no están todas esas reglas Es una misión normal Longitud larga que tampoco es muy larga Serán como 10 minutos o 15 No sé cuánto serán las medianas Voy a intentar hacer esta, como dije Hay que pulsar en aceptar La interfaz es un poco rara al principio Porque parece que tiene que haber puntos No hay puntos, no Botones más grandes Pero eso ya te acostumbra A ver, veamos Lo primero que tengo que explicar es que hay un montón de personajes distintos Como podéis ver tenemos distintas clases El artillero El explorador El técnico El comando El francotirador Y el infiltrador En cada misión se te recomienda un agente para Para completar esta misión Entiende sus estadísticas y eso Velías de nivel 1 Y el caso es que puede subir de niveles a cada personaje de estos Lo que no me gusta de hacer vídeos de la vida también Es que tengo que pulsar en la pantalla y no veis la mitad Pero bueno Yo tengo todos los personajes de nivel 1 aún Así que no puedo mostraros muchas cosas de nivelación Con suerte si me acabo esta misión Podré subir al infiltrado nivel 2 Y yo mismo descubriré que puedo hacer con ese personaje Otra cosa que puedes hacer en este menú Es pulsar en el retrato Y se te abre esta pantalla donde puedes elegir armas Que se desbloquean a ciertos niveles también Miras y toda clase de complementos que también tienen sus estadísticas Esto me gusta mucho Es muy en plan Battlefield o lo que sea Siempre me ha gustado personalizar mis armas en juegos de estos Pero bueno vamos a empezar la misión Los tiempos de carga eso si son un poquito largos Podrían ser lo menos y podrían ser lo más Pero no sé podrían ser lo menos Y podrían ser lo más Me acabo de repetir como dos veces Porque soy yo Y porque no valgo para comentar vídeos Pero lo hago porque me divierto En fin no será un vídeo muy largo Pienso hacer solo esta misión Comentar un par de cosas más Y bueno si sube de nivel también enseñar eso Porque yo aún no lo he experimentado en vivo Esta es una misión corta Eso es lo que he tratado de encargar Y bueno otra cosa que quiero destacar directamente Son los gráficos Son realmente excepcionales en este juego Literalmente parece un juego sacado directamente de la Play 3 Porque es que miradlo No sé si se apreciará bien con la cámara y tal Yo ahora en la pantallita de la cámara veo que los colores son bastante apagados Y eso Pero es que Ah no no sabía que puedes hacer zoom en el mapa Eso es bastante útil El caso es que No sé Son gráficos muy 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 bonitos A ver Voy a intentar hacer esta misión sin que me vea nadie No explicaré los controles Porque será un poco difícil Porque yo no los veo Y bueno no sé si haré un Let's Play completo de este juego Creo que no Porque ya tengo muchísimas series abiertas Pero bueno si recibes suficiente Es me gusta Así que podría hacer Digamos si recibe 30 Como siempre Eh haré Si recibe 30 me gusta Haré una serie completa del Let's Play de este juego Lo he dicho Como veis ahí arriba hay un tío Que acaba de irse Voy a intentar matarlo por detrás Con el No no lo he conseguido Ah no 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 Voy a reiniciar porque No sé como me ha visto nadie por ahí Pero bueno Eh bueno Que me maten y se le inicia solo Sigue un poco fine Lo sé Es que como no miro la pantalla de la Vita Y miro la de la cámara No veo muchas cosas Ahora estoy mirando la de la Vita Y a ver si así sí que puedo jugar bien El caso es que ahí a la derecha Hay gente que me podría ver en teoría Uy 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 Este se ha movido Ahora voy a salir de aquí Y me lo voy a cargar El mini mapa es una cosa muy útil Porque aquí podéis ver a los personajes A los enemigos Que diga Sus posiciones Y Y todo básicamente Me distraigo también Porque me están enviando Y se me haces aquí a la izquierda A ver si este tío sale Es una cosa que pasa muy a menudo De este juego me he fijado Y eso que no lo he jugado mucho Y es que tienes que esperar muchísimo tiempo Para que alguien se mueva A la posición que tú quieres Para poder matarlo tal y como tú quieres Este por ejemplo no quiere moverse No sé qué pasa A veces se quedan estancados Y están ahí todo el rato del mundo Voy a intentar acercarme Simplemente Y matarlo In the face Como nos gusta a nosotros Porque sé que os gusta ¿No? Ahí está el tío Está haciendo el vago Pues In the face Qué divertido Y ahora hay una cosa muy rara En este nivel No sé cómo Es posible siquiera Mirad a este tío Ahora voy a bajar aquí Este tío se va a ir A la izquierda Sí, muy bien Hay controles táctiles Eso sí que se aprovecha un montón Mirad lo que va a pasar ahora Yo Salgo por aquí Me lo cargo Subo arriba Que es donde está el otro enemigo Ahora Bueno, eso pasará un poco más tarde Lo que quiero enseñaros Pero espero que este tío Venga muy cerca de mí Para que luego se gire Y le mate por la espalda Con suerte Vamos Gírate capullo Gírate Gírate Que te gires Muy bien Se gira Me acerco Peta plof Me llevo los documentos Ahora me doy cuenta Que se me olvidaron los otros Y ahora va a pasar una cosa muy rara Porque mirad estos dos tíos Miradlos Qué demonios hacen Mirando una puta caja Supongo que es algún bug Porque No creo que haga mucho Ahí mirando una pared Plof Y plof Encima me dan puntos Por doble baja Y bueno Me llevo el segundo documento Que estaba aquí arriba Que se me olvidó cogerlo Y como veis Es bastante sencilla Esta misión muy corta Solo hay que tener un poco de paciencia Este juego premia muchísimo La paciencia Si eres paciente Vas a conseguir muchísimo más puntos Que si disparas a mansalva Como si fuera un FPS O un TPS Más bien Y bueno Yo soy famoso Por tener poca paciencia Misión cumplida Me siento muy feliz Como veis Acabo de subir en el nivel 2 No sé qué implica eso Espero que algo bueno Tengo todos los bonus Lo hice un poco lento Por eso tengo menos puntos Que la última vez Me han dado 3 estrellas No sé por qué La última vez conseguí las 5 Pero bueno Bueno y directamente en ese menú Se me olvidó mencionar Que podías comparar tus récords Con los de los amigos Pero no puedo Porque no tengo amigos A ver Quiero aceptar otra vez la misión Y lo que quiero enseñar es El menú de soldado Vale Ya tengo nivel 2 Acabo de... Ah vale Estos menús te explican Qué consigues en cada nivel Aquí tienes las cosas básicas que tienes Y ahora que soy nivel 2 Con este personaje Tengo una metralleta adicional Y una granada de humo Y si entro en el arsenal Puedo elegir esta metralleta SM7 Que supongo que es una MP7 normal Pero con otro nombre Pero no me gusta más Claro es la MP5 SM La MP7 La P90 Sí que tiene el mismo nombre M4 ACR IAR No sé qué es IAR No me suena Metrallador Ultimax SR otra vez En fin No hay mucho más que enseñarte al juego En realidad hay un montón de tipos De misiones distintas Yo no las he desbloqueado todas aún Así que no puedo explicarlas Lamentablemente Pero bueno Iré jugando poco a poco a esto Mientras esté en la universidad De tal Porque tendré mucho tiempo libre Y este juego promete mucho Ya os digo que Mi valoración en un principio Es Compradlo sin duda Si tenéis una playbita Es un muy buen título De casi lanzamiento Y completamente imprescindible Si os gustan estos tipos de juegos Por ejemplo El Metal Gear A casi todo el mundo le gusta Y a mí me gustó mucho más Más este juego Que el Metal Gear Con eso os digo muchas cosas Aunque bueno Tampoco soy un gran fan Del Metal Gear Eso es raro también Pero bueno Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo Introductorio De qué demonios es El Unit 13 Como siempre Favoreced este vídeo Ponedle un más uno Si os ha gustado Y si queréis ver más vídeos Ya dije Que si llego a 30 Más unos Que serán Más 30 En total Es una cosa muy rara Es una cosa muy rara Si llego a 30 likes Continuaré La saga de vídeos De este juego Y suscribiros a mi canal También O como os plazca Hasta la próxima Nos veremos En la Playbita ¡Gracias!